Junio no es solo un mes, ni días, los trozos que componen una semana. Junio es escritor, ensayista, creador, literato. Junio es quien nos acompañará a conversar sobre literatura este 9 de octubre a las 9 de la mañana para encontrarnos en el espacio de Escribiendo con la Piel. Un espacio multisensorial, altamente sensitivo y humildemente provocador. Nos vemos en Escribiendo con la Piel. Segundo día, Gran Taller, 9 de la mañana, 9 de octubre. Invita Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. ¡Te esperamos! Más información con los profesionales líderes CRAC de territorio o al WhatsApp 311 508 51 65.